Rogelio Echavarría es un poeta y periodista colombiano, marca el siglo XX porque es un pionero en lo que concierne a lo cotidiano, él trata temas como el amor, la muerte, la soledad, incluso el auto no existencialista a sus obras, pero es reconocido porque es un vanguardista en cuanto al tema de la vida civil, de lo diario, de la ciudad, de todo lo que lo rodea y esto se evidencia en su obra más importante, el transeúnte. Otra de las razones por las cuales elegí a este poeta es porque me siento identificado con él, soy estudiante de comunicación social y periodismo y sería un privilegio seguir los pasos de este autor ya que llevó a cabo un trabajo excepcional, pasó por diarios como El Ciclo, El Tiempo y El Espectador, sería una meta llegar a uno de estos reconocidos medios de prensa y además llevar una vida literaria. Rogelio Echavarría nació el 27 de marzo de 1926 en Santa Rosa de Dosos, Antioquia, él tuvo una infancia complicada por la separación de sus padres, aún así en su juventud se acercó a la literatura y comenzó a seguir los poemas de Neruda, más adelante terminó su carrera periodística y comenzó a trabajar en el diario conservador El Ciclo, se dio cuenta que tenía un pensamiento liberal y por eso se marchó al periódico El Espectador, donde fue director de corresponsales, tuvo su propia columna y comenzó a publicar sus obras poéticas junto a Mutis y García Márquez. En 1959 iniciaría su recorrido de 30 años por el periódico El Tiempo, en 1964 publicó El Transeúnte, prácticamente su única obra, pues allí hay poemas que escribió desde 1948 a 1991. Rogelio Echavarría ha recibido premios y distinciones como el mejor comentarista bibliográfico en 1978, es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua desde 1990 y ganó el premio nacional de poesía en el 2003. La felicidad es un poema sacado del transeúnte 2, escrito entre 1974 y 1983, para este entonces la sociedad se moderniza, la capital enfrenta cambios, hay reformas y protestas en toda Suramérica, el realismo mágico está en su auge. El poema de la felicidad se divide en cinco estrofas de dos versos cada una y va dirigido a una mujer, se le intenta decir que hay cientos o miles de personas que no la conocen y son felices. Esta felicidad se recalca en el segundo verso de cada estrofa, haciendo una anáfora, dándole a entender a la mujer que todos pueden ser felices sin ella, a excepción del autor, quien dedica este poema, pues la intención es decirle a la mujer que ella es su felicidad. De mi diario es un poema del transeúnte 3, escrito entre 1972 y 1991, los versos escritos en estos años tratan la problemática social afrontada por el país, una época agobiada por el terrorismo y la marginalidad. El poema cuenta con dos versos y allí se trata la cotidianidad del transeúnte, un aire nostálgico y existencialista, un día perdido porque no se ha logrado hacer algo, porque no se es feliz, porque un día no es nada. Echavarría deja volar la imaginación para que entendamos que la vida no se aprovecha correctamente, que la sociedad o las personas no gozan de ésta. Es así como todos los hombres han cometido el mismo error en cualquier espacio o tiempo, hemos desperdiciado los días, por eso la eternidad sigue igual, por eso la eternidad sigue perdida. Sueño de hadas es un poema del transeúnte 4, escrito en 1991. El contexto histórico es similar al transeúnte 3, aún así esta etapa del libro se caracteriza por la madurez del escritor, un mundo lleno de experiencias que también lo llevan a tratar temas anteriores, aún así Rogelio Echavarría no deja de un lado su mayor inspiración, el amor. El poema se divide en dos estrofas, la primera conformada por cuatro versos y la segunda por dos. Los dos primeros versos son una metáfora para decir que cuenta con la mala fortuna de un amor no correspondido, de forma poética o mediante metáforas. Él dice que la ve como la mujer ideal, perfecta y soñar con ella es un paraíso, por el contrario, para ella soñar con él es algo horrible, ella no lo desea y por eso la relaciona con una pesadilla. En los dos últimos versos se aclara la situación romántica, nuevamente por medio de metáforas. El autor dice que le ofrece el amor a la mujer, él le lleva a toda la disposición y el cariño, pero ella lo rechaza y finalmente le rompe el corazón. Rogelio Echavarría es sin lugar a duda un gran escritor, él marcó la historia de la poesía en Colombia durante el siglo XX, fue reconocido por décadas, su labor creativa fue excelente, se le han hecho numerosos homenajes, se le han dado premios, pero quizás no tiene el suficiente reconocimiento como lo debería tener. Los colombianos nos conformamos con un García Márquez, José Asunción Silva o Rafael Pombo, pero autores como Rogelio y otros merecen más, merecen ser recordados por nosotros. En este caso, Rogelio marca una etapa siendo el vanguardista en el tema de lo cotidiano en nuestro país, además es muy fácil conseguir su obra, un libro que tiene todos sus poemas durante todas sus etapas, entonces sería excelente que, más personas lo pudieran conocer, ver su lado artístico y leer algunos de sus poemas románticos, porque sin lugar a duda son excelentes.